Y ahora tenemos a nuestra compañera Marimar, que tiene un relato, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué va? ¿Cómo se te ha ocurrido la idea? Antes de contarnos la historia. Pues me gusta escribir y pensé que escribiendo el relato me gustaría y sería divertido. ¿Y cómo se titula? Se titula Los tres amigos. Los tres amigos. ¿Y puedes leernos la sinopsis? En un antiguo, decadente y horrible alfanato, dirigido por el malvado director Ricardo Gómez, tres niños se encuentran para vivir una trepidante aventura en busca de su libertad. Un antiguo diario, unos amarillentos pergaminos y unos hechizos diabólicos les llevarán hacia la India, África y China al encuentro de tres pléas mágicas con las que desverrarán la verdadera naturaleza del director. Juan, Miguel y Alex son tres huérfanos que con tan solo su fuerza de voluntad demostrarán que el poder de la amistad lo puede todo. Un fantástico relato en el que el sacrificio y el valor ponen en tela de juicio el poder de la magia negra. Y también me han dicho que tienes aquí una parte del primer capítulo, el comienzo de tu relato. Sí. Bueno, te escuchamos. Era la primera semana de junio, cuando ya se habían acabado las clases. Tres niños huérfanos, procedentes de diferentes países, se encontraban reunidos en un orfanato en el medio de Castilla. El director del orfanato era un hombre afectado por circunstancias desconocidas, malvado y perverso. Había encerrado a las niñas huérfanos encontrados por la calle en una sordida masía, viejísima, horrorosa y desmoronada. Un olor repugnante y asqueroso impregnaba las habitaciones de las niñas. La comida procedía de restos de la basura y la mitad de los niños padecían alguna enfermedad grave. El director nos obligaba a hacer trabajos forzados, desde las cinco de la mañana hasta las once, con solo cuatro descansos. Diez minutos para el desayuno, media hora para la comida y otra media para la cena. Por la noche podían dormir solo cinco horas. Aprovechando que el resto de los compañeros descansaban, nuestros tres protagonistas se escabullían al desván. Alguna vez habían intentado escapar, pero todos sus esfuerzos habían sido inútiles. Sin embargo, una cámara de seguridad, que vigilaba todas las salidas durante las veinticuatro horas, enviaba una señal a la lojosa habitación del director. Con baño propio, hora y condicionado, televisión y ordenador, el director disfrutaba levantándose la hora que quería porque aquella cámara hacía su trabajo. Mientras los huérfanitos sufrían trabajando bajo el ardiente sol de verano, él se tombaba y descansaba. Estaban en el desván cuando se conocieron más a fondo. Pese a sus condiciones desastrosas, a las tres de la mañana se hablaban alegremente. Juan, el niño del pelo castaño, empezó a contarles su vida.